Bienvenidos nuevamente queridos niños a nuestras clases virtuales del día de hoy El día de hoy nos toca trabajar también el área de religión Que todo lo que está escrito en la Biblia Vamos a hablar un poco sobre este tema de la Biblia Muy bien queridos niños, para esto primero los invito a observar el video La Biblia, la palabra de Dios para niños En este caso la Biblia vamos a hablar en referencia a los niños Muy bien queridos niños, los invito a ver este bonito video Muy bien, después de que has observado el video, ahora sí vamos a hablar de nuestro tema Observa la imagen que te he dado Dice, todo está escrito en la Biblia Señor, quiero leer tu palabra siempre, ayúdanos a comprender tu mensaje Es lo que nosotros le pediríamos al Señor cuando nosotros cojamos una Biblia y nos pongamos a leer Todo lo que hemos aprendido en este libro está escrito en la Biblia Este libro es la Biblia La Biblia es el libro sagrado de todos los cristianos Porque ahí se encuentra la palabra de Dios En este libro hermoso que se llama Biblia encontramos la palabra de Dios La Biblia tiene dos partes que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento se refiere a antes de la venida de Jesucristo Y el Nuevo Testamento después de la venida de Jesucristo En la Biblia Dios nos dice lo que tenemos que hacer para ser buenos Por eso nosotros debemos leerlas y escucharlas siempre con mucho respeto Porque nos trae el mensaje de Dios Entonces quiere decir que cuando nosotros cojamos la Biblia No es un libro cualquiera, es un libro sagrado Porque ahí está la palabra de Dios Y cuando la escuchemos tenemos que hacerla con mucho respeto Porque ahí tenemos que traer ese mensaje Por eso siempre decir, Señor, quiero leer tu palabra siempre Ayúdanos a comprender tu mensaje Ese mensaje que nos da la Biblia Muy bien queridos niños, has visto un video Te estoy explicando sobre este libro sagrado que es la Biblia Entonces vamos a trabajar el tema en nuestro cuaderno de religión Pero vamos a partir de esta manera Vamos a colocar el de título La Biblia Y lo vamos a subrayar Luego nos vamos a hacer la primera pregunta ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el libro sagrado de todos los cristianos Es de todos los que creemos en Dios, no en Cristo Segunda pregunta ¿Qué encontramos en la Biblia? En la Biblia encontramos la palabra de Dios ¿Cómo debemos leer y escuchar la Biblia? Debemos leer y escuchar la Biblia con mucho respeto ¿Cuántas partes tiene la Biblia? La Biblia tiene dos partes El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Muy bien queridos niños, es importante esta parte para que tú vayas aprendiendo Lo he manifestado de esta manera para que a través de preguntas tú vayas conociendo este tema muy importante Muy bien queridos, después vamos a ver este mapa conceptual También que está en referencia de la Biblia De la Biblia, cómo está formado y cómo la usamos Entonces ya vamos a escribir nuevamente en nuestro mapa conceptual el título La Biblia es un conjunto de libros sagrados que contienen la palabra de Dios Es un conjunto de libros, ¿no? Que contiene la palabra de Dios Está formado por dos, hemos dicho Por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento tiene 46 libros Que fueron escritos antes de la venida de Jesús ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Tiene 46 ¿Fue escrito antes de qué? De la venida de Jesús Miren, cómo nos demos preguntas para que nos quede claro En el Nuevo Testamento tiene 27 libros Que fueron escritos después de la venida de Jesús ¿Cuántos libros tuvo el Nuevo Testamento? Tiene 27 libros Vuelvo a repetir Y fueron escritos después de la venida de Jesús ¿Cómo lo usamos? Aquí está la pregunta ¿Cómo la usamos? Cada libro de la Biblia se divide en capítulos Y en versículos Recuerda eso ¿Cómo lo usamos? Hemos dicho que la Biblia Encontramos que está dividida por capítulos y por versículos Primero se escribe el nombre del libro Luego se busca el capítulo Y después los versículos Esto lo vamos a ver en la práctica Cuando nosotros manipulemos la Biblia Este libro para que tú reconozcas Los nombres de los libros Luego ubiques el capítulo Y luego los versículos Muy bien queridos niños ¿Cuál va a ser nuestra tarea? Algo muy simple y sencillo Dibuja la Biblia que tienes en casa Yo creo que la mayoría de nosotros Tenemos una Biblia, ¿verdad? Quiero que esa Biblia me la dibujes acá Me la pintes y me la dones bonito Con mucho respeto Porque ya hemos dicho que es el libro sagrado Que tenemos todos los cristianos Porque ahí contiene ¿Qué? La palabra de Dios Muy bien queridos niños Ese es nuestro tema del día de hoy Las indicaciones del caso Realiza tu trabajo con orden y limpieza Cualquier consulta que tengas Llámame No te olvides de enviarme tu trabajo Que es muy importante Muchas gracias por tu atención Queridos niños Y así como es un tema muy importante De la Biblia De que nos habla de la palabra de Dios Entonces Dios nos ha puesto muchas pruebas Y nos ha puesto esta prueba principal Que es esta pandemia Que estamos viviendo ¿Verdad? No la hemos superado Ahora nos toca a nosotros Primero nos cuidaba el gobierno ¿No? El presidente decía No salgan de su caso Pero ahora va a depender de nosotros De cuidarnos De lavarnos las manos Constantemente De utilizar nuestra mascarilla De guardar siempre la distancia Entre las personas Si vamos a la tienda O vamos a algún lugar Es muy importante Queridos niños Entonces por favor No te olvides Y siempre pedirle al Señor ¿No? Que nos protege Y nos cuida Y nos bendiga Y que pronto nos podamos volver A vernos Muchas gracias queridos niños Eso es todo por hoy Nos vemos